Desde este viernes 22 hasta el 24 de noviembre se estará realizando en el Centro Comercial Mayales Plaza la Feria Expo Upar de Camacol, donde más de 50 proyectos habitacionales le cumplirán el sueño a miles de valduparenses de obtener casa propia. Durante los tres días de la feria, los asistentes podrán acceder a una amplia gama de opciones como casas, apartamentos y lotes y recibir asesoría de entidades financieras sobre créditos hipotecarios y las mejores condiciones de financiación. Todas esas familias que quieren tener su casa propia, aquí van a encontrar más de 10 constructoras, 1.300 unidades que están en oferta, más o menos el 80% de la oferta que hay en la ciudad está presente en la feria, hay 34 proyectos para que cojan el que más les guste, hay casa, apartamento, hay proyectos incluso de lotes. Además, los programas del gobierno nacional como Mi Casa Ya y los subsidios del CISBEN estarán disponibles para facilitar el acceso a vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, con beneficios como la reducción de tasas de interés durante los primeros años. Lo importante es que vengan, que le pierdan el miedo a hacer la vuelta y en vez de estar recorriendo las diferentes salas de ventas en las distintas zonas de la ciudad, aquí en el mismo sitio tienen todo. Es venir, ver los proyectos, se enamoraron de uno, de una vez pueden ir al banco, aquí tenemos tres, cuatro entidades financieras participando, les entregan el preaprobado y pueden salir de aquí al domingo con su negocio hecho, con su contrato de compraventa firmado. La invitación es a que se acerque este fin de semana al Centro Comercial Mayales Plaza en la etapa 2 para que conozca las diferentes ofertas habitacionales que tienen las constructoras de la ciudad. Desde el Centro Comercial informó para RTA Noticias Charit Ovalle con la cámara de Martín Saucedo.